Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Vamos a iniciar este día presentes y conscientes, conectando con lo más profundo de nuestra mente y emociones. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una pregunta importante. ¿Cuál es la historia que te estás contando sobre ti? Parece una pregunta sencilla, pero tiene el poder de revelarnos mucho sobre nuestra autopercepción y nuestras creencias. Las narrativas que construimos influyen en la forma en que vivimos. A lo largo del tiempo, hemos creado historias basadas en nuestras experiencias. Algunas son poderosas aliadas que nos impulsan y nos dan fuerza. Otras se convierten en barreras que nos limitan y nos hacen dudar de nuestro valor. Es fácil quedarnos con estas historias, especialmente cuando las hemos repetido tantas veces que se sienten como verdades absolutas. Pero, ¿y si te dijera que tienes el poder de cambiar esa historia? Recuerda, puedes reescribir el guión en cualquier momento. ¿Qué historia te cuenta sobre tus habilidades? Quizá crees que no eres suficiente, que no eres capaz de lograr lo que te propones, que no mereces el éxito o la felicidad. Estas son historias comunes, y aunque pueden ser dolorosas, no son estáticas. Tienes la oportunidad de cambiar la narrativa y decidir qué palabras llenarán las páginas de tu vida. Piensa en la posibilidad de crear una nueva historia. Una historia de amor propio, de autocompasión y de fortaleza. Imagínate cómo sería vivir una vida en la que la narrativa principal no está basada en el miedo, sino en la abundancia y en la confianza en ti. ¿Cómo te sentirías si pudieras ver cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento en lugar de una prueba de tus limitaciones? Y no me refiero a ignorar lo que es difícil o incómodo. Al contrario, es esencial reconocerlo. Tus emociones son válidas y tienen su propósito. Pero los momentos complicados no son el final de tu historia. Son capítulos de tu crecimiento. Tómate un momento para respirar conmigo. Inhala, sintiendo como el aire llena tus pulmones. Y exhala. Este acto de respirar conscientemente es el primer paso para observar tus pensamientos y cambiar tu narrativa. Observa esa historia que más se repite en tu mente. Tal vez piensas que no tienes suficiente talento, que siempre fallas, o que el éxito no es para ti. Recuerda que estos pensamientos no definen quién eres. Te invito a imaginar que tienes frente a ti una página en blanco. Puedes empezar a escribir una nueva historia. Una en la que te sientes capaz de recibir todo lo bueno que llega a tu vida. ¿Qué frase usarías para describir tus capacidades y tus sueños? Reescribir tu historia no significa ignorar el pasado. Todo lo que has vivido hasta ahora te ha traído valiosas lecciones. Pero sí puedes reinterpretar esas experiencias. Verlas desde otra perspectiva. En lugar de verte como alguien que ha fallado, ¿por qué no verte como alguien que ha aprendido? En lugar de pensar que no mereces éxito, ¿por qué no considerar que mereces cada logro? Repite conmigo. Soy capaz. Soy suficiente. Estoy escribiendo una nueva historia. Y estoy orgulloso, orgullosa de ella. Siente como estas palabras resuenan en tu interior. Cada vez que te repites estas afirmaciones, estás creando una nueva narrativa que te da fuerza para enfrentar lo que venga. La clave está en observar tus pensamientos y darte el permiso de transformar aquellos que ya no te sirven. Esto es Despertando Podcast. Yo soy Aura Ramírez. Ten un hermoso día. Gracias. 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 Gracias.